La Coordinadora Nacional del Movimiento Político 20 Venezuela, María Corina Machado, calificó de tragedia anunciada lo que están viviendo y padeciendo miles de familias residenciadas en las comunidades de Paraparal, Los Samanes, La Punta y La Esmeralda. La exdiputada de la Asamblea Nacional realizó una sorpresiva visita al Muro de Los Samanes y La Punta para responder el llamado que le hicieron decenas de familias afectadas solicitándole medicinas, comida, ropa, agua para consumo humano, así como alimentos imperecederos, colchones, cubrecamas, entre otros.